Bienvenida a toda la banda, a cual se preguntarán a la más desconfigurada de todas, Perry. Hoy, como verán, estamos con la gente del chat de Twitch, que puede saludar a la gente de YouTube de forma muy amable. Democráticamente, hemos elegido en este espacio reaccionar a la batalla de Chili Parker vs. Klan. Liga Bazooka 2022, jornada 2. 27 de abril, Teatro Ópera, Bazooka, jornada 3, recontrapicada. Por acá el ruso después les va a dejar a ustedes para que puedan ver y para que puedan apreciar los cruces que tenemos. 27 de abril, quedan 27 días, las entradas están en Ticketek, si no van son unos llenos de miedo, de uña. Vamos a ir para allá. ¿Qué fue lo que pasó entre Chili Parker y Klan? Una bestialidad, bro. Liga Bazooka, Perry. Liga Bazooka, Pai. Ahí está, perrito. Venimos con la última batalla. Por favor, competidores al escenario. Estaba re picado ya. Competidores al escenario, por favor. Ahí baja Klan. Todo picado. Y el señor Chili Parker. Check, check. Le dan la mano. Está todo listo. Ya está decidido esto. No sé si les gusta esto, pero cada uno tiene la acción de llevar a sus crews atrás. Y eso está épico. Va a arrancar Klan. Última batalla. Espero que lo disfruten. Espero que hayan disfrutado la fecha. Vamos a arrancar con esto. Los que quieran pasar al escenario, pasen, por favor. Adelante. Silencio, por favor. Que arrancamos. A mi izquierda. Mi nombre es Lugo Matías Santo. Y represento al Gipcom hace 13 años, todos los días, desde que me acuerdo que me levanto. Picaro, arranca Viva. Inventé el rap argentino. El clan se caga de la risa. Hermoso. Arrancó bien. Note que le dabas cringe con tus barras, que notablemente tienen un problema de construcción. O sea que sos tan macho que cuando llegaste al evento te recibieron los cárteles de deconstrucción. Esa barra la entendieron, ¿no? Esa barra la entendieron, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Habla de cárteles, por los cárteles de México. Y él le está hablando de los carteles de deconstrucción. Barrras. La mayoría la entiende. No me voy a poner a aplicar esas cosas, pero... Tenías que pedir que te fetejen las rimas. Parecías un toy. Uno que comenzó su historia hace dos días. Y tenía la pretensión de que en el DF le dejen ser el jefe de los enanitos verdes. Ya que en Argentina nunca fuiste jefe de tu nación. Tenían que verlo ahí parado. Les cuento esto. Intimidad. Al lado mío hay un chabón en Nobrega. Amigo, lo conozco hace un montón de años. Vino con un buzo de axe. Se paró en primera plana. Y yo la mejor con la gente de axe. De una. El chabón me clava. El axe ahí, en primera plana. ¿Entendés? Y faltaba la mantecarda, bro. Entiéndela lo que voy. Ustedes me entienden, Perry. Barras. Barras. Claro. ¿Entendés? Dale, bro. Vas a meter el bucefalo ese ahí, bro. Escuchame una cosa. Pero bueno, no lo hizo a propósito el pibe. Pero yo decía... Mirá cómo entró. Mirá cómo entró. De onda. Ni... Gratarola. Vamos. ...frente a un estrado. Posiblemente meado. O sea que finalmente había llegado el momento que Chiri tanto había esperado. ¿Saben cuál es el momento que Chiri tanto había esperado? ¿Puede hablar en mexicano? Barras. Ahí lo tenés. Al argentino patriota. Hablandando el ojete al primero que se lo toca. Yo conozco mucho como este idiota que va ablandando el ojete dispuestos a cambiar su patria por otra. Vos sos un forro, vende patria. Y la patria no se toca. Ah, y tampoco las parejas de tus compas. ¡Oh, sí! ¡Sí! Chiri le está diciendo... Está hablando... ¿Viste cómo puede ser el karma y su humor? ¿Te acordás cuando le dijiste a Marquitos que él luchó por su amor? Eso debe haber dolido mucho. Pero vos sos mucho peor que le acusás de cosas que vos también pasaste justo con otro escritor. Soy el mejor juez para dar este veredicto. Y yo ya tomé mi decisión. Transformo mi lapicera en un martillo porque soy un escritor. Buena, buena. ¿Qué pasó, Tigre? ¿Estás blanco? ¿Te duele el corazón? Tigre Blanco es un rapero que antes tenía un grupo con Chili Parker. Y él le está metiendo ahí como un par de facts. Supuestamente que tiene clans sobre esto que había pasado con esta chica. ¿Entienden? Va por ahí. Va por ahí. Personal Bars duras. Como a mí me gustan. Liga Bazooka. Pura sangre. Miren toda la gente. Acá arriba. Los hinchas de Boca por ahí no les interesa tanto. Los hinchas de River igual saben que acá está todo bien con los clubes. Tipo, cero violencia, por favor. Acá estaba Juanfer Quintero, bro. Acá arriba estaba Juanfer, mi amigo Juanfer Quintero, bro. Tranquilo. ¿Fue con el tigre o no fue con el tigre? ¿Qué pasó, tigre? ¿Te duele el corazón? Acá lo tenés al Mufasa. Acá lo tenés al Mufasa y Fonty. No solo perdiste a tu grupo, sino que también te ganaste el rencor de las únicas dos personas que alguna vez te tuvieron la aceptación. Pasa que tu corazón es de metal, máquina. Ya no te acepta acción. Se está metiendo. Se está metiendo, bro. Nadie es dueño de nadie, chabón. Vos no podés obligar a que una persona siga con vos si no es el deseo de su corazón. Traje una bazooka que dice Caos Escobar. Y dispara combos que van hacia tu dirección. Sos fake. Sos malo. Sos manipulador. Le gritaste tantas veces a la puerta que te apodaron el manipulador. Esa fue tremenda, amigo. Amigo, esa fue tremenda, perro. Esa fue tremenda. Esa fue tremenda. Y dispara combos que van hacia tu dirección. Sos fake. Sos malo. Sos manipulador. Le gritaste tantas veces a la puerta que te apodaron el manipulador. Oh, Dios. Dios. Vos te aprovechaste de una guacha en su peor situación. Siento que vos tenías novia. Y por si eso no fuera un montón, a vos te gustaba coger con otras, pero no que ellas cojan con otro chabón. ¿Y saben qué es lo más irónico de que este gil de mierda predique la misoginia? Que las dos veces que embarazó una mujer hizo niñas. Hermoso. Hermoso. Hermosa la liga bazooka. Dios. Que loco. Me imagino a las madres de esas criaturas viendo en el test de embarazo. Dos líneas. Sabiendo que vos estabas en otro lado con un plato de merca al borde del colapso. Tomando. Dos líneas. Está para sacarte la glándula piñal y recagar las piñas. Te voy a sacar la c... Con el pico. Soy un real gallo de riña. Hermoso. 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 Está prendido. Está prendido. Está prendido. Chicos, me vine de casa sin coger para acabar en la cara de este gato. Su currículum pesa 5G y la mitad son garabatos. ¿Saben cómo le dicen a los rounds de este muchacho? Celulares sin crédito. ¡Pues tienen pocos datos! Tengo algo que preguntarte. Qué lindo, bro. ¿Qué onda con ese chaleco de jean, compadre? Te imagino rompiendo una campera de jean nueva porque te quedaste tomando jean hasta muy tarde. Che, en serio, tengo algo que preguntarte. ¿Qué onda con ese chaleco de jean, compadre? Te imagino toda la noche en la cocina cosiendo los pedazos de pantalones de jean de tu madre. Digo, te quedaste tan en los 80 que no sabíamos si ibas a llegar a presentarte. Porque los viajes en el tiempo hoy no son nada fiables. Pero ¿saben qué así son fiables? ¡Mis facts! Por eso sé que lo de los pantalones de su progenitora puede ser verdad. O sea, que es un hecho y una realidad que este chabón tiene casi 50 años y aún vive con su mamá. Le está pegando, le está pegando y le está pegando. Fuerte. De hecho, imagínate lo mimetizado que estás a tu mamá que cuando caminas con ella por la calle la mitad de personas que lo ven pasar se preguntan si están acasados hace mucho y la otra mitad garantiza a los enamorados que están. ¡Round 1! ¡Como yo no hay ninguno! Muy buen round. Muy buen round. O sea, lo de clan era una... Teníamos expectativas muy positivas con lo que iba a ser. Porque el tema que él había hecho batallas escritas hacía mucho tiempo pero nunca se lo había tomado con la seriedad necesaria. Y esta vez se lo tomó con la seriedad necesaria. Se acordó todos los rounds, armó esquemas, armó barras. Tipo, estuvo muy bien. Estuvo muy, pero muy bien el clan. Muy bien. Lo que quiero que entiendan. Hay tensión en la Liga Bazooka. Generamos tensión. Intentamos que se genere tensión. Que sea picado. Que sea un show rico. Verlo así y decir... ¡Uff! Qué picado que está. Escuchen lo que... Escuchen lo que alguien le dice a Chili. Escuchen, ¿eh? Se le acerca al hermano y le dice... ¡Rompelo todo! ¡Hermoso! Hermoso. Hermoso el rompelo todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lindo! ¡Hey, yo! ¿Se escucha bien? ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacé los pizca a Chili y le gritan. Estaban todos repicados. Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté un... Momento, momento. ¡Pugliese, Pugliese, Pugliese, Pugliese! ¡Opa! ¡Casi ganás! ¡Casi ganás! Lo de Pugliese creo que ya todos lo saben. Chili siempre arranca su primer round diciendo Pugliese, Pugliese, Pugliese. Porque es como un chabón que en la música estaba tomado como muy buena onda. Como que traía muy buenas vibras y se lo usa de anti-muffin. Para los que no saben, por eso Chili arranca todo su round así. Ya le estuve mejor que todo el round que hizo este. ¿Eso? ¡Fax! ¡Fax! Se vuelve loco. Me encanta. Qué personaje que es. Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté un medio pelo. Bueno. Marquito. Pero yo busco a alguien que me inspire como rival. Pero vos sos un artista. Sos un malabarista. Y hoy voy a enseñarte que soy como cuando viste el ADN de tu hija. Vas a sentir el arte. Ahí habla de el arte por el arte. Y el arte por el frío. Es tétrico lo que hace. Tienes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté un medio pelo. Bueno. Marquito. Pero yo busco a alguien que me inspire como rival. Pero vos no sos un artista. Sos un malabarista. Y hoy voy a enseñarte que soy como cuando viste el ADN de tu hija. Vas a sentir el arte. Red Bull te hizo volar. Y yo arranco alas. Estos putos ahora quieren vivir de las hojas. Son koalas. Estás atrapado entre barras. Y te voy a matar con arte. A Picasso. Es como si tuvieras un 3,14 en la frente. A Picasso. ¿Entendieron todo eso? ¿Entendieron todo eso? Yo no puedo parar la batalla y ponerme a explicar cada una. Pero es una locura lo que hace. Las barras que mete son una locura. Siempre les di grandes batallas con grandes rivales. Pero yo busco a alguien que me inspire como rival. Pero vos no sos un artista. Sos un malabarista. Y hoy voy a enseñarte que soy como cuando viste el ADN de tu hija. Vas a sentir el arte. Red Bull te hizo volar. Y yo arranco alas. Estos putos ahora quieren vivir de las hojas. Son koalas. Estás atrapado. O sea, quieren vivir de las hojas. Son koalas. Lo habla de que los koalas comen hojas. Y ahora quieren vivir de las hojas. De la escritura. De las batallas escritas. ¿Se entiende? Estás atrapado entre barras. Y te voy a matar con arte. A Picasso. Te voy a matar con arte. A Picasso. Picasso por Picasso el artista. Y Picasso de darle Picassos en la panza. ¿Se entiende hasta ahí? Picassos. Y Picasso. ¿Está? Es como si tuvieras un 3,14 en la frente. A Picasso. Pi es 3,14. Es como si tuvieras un 3,14 en la frente. A Pi. Caso. Una locura. No puedo parar la batalla cada rato. Van entendiendo, ¿no? Vamos. Van entendiendo, ¿no? Vamos. No das el peso en la... ¡Ey! ¡Ey! No das el peso en la balanza para esta categoría. No sos un peso pesado. Te faltan letras para este juego. Y así vas a terminar. Ahorcado. Te empieza a faltar el aire. ¿Entienden el doble sentido? Tío, te faltan letras para este juego. Como estamos acá en la bazooka, te faltan letras. Y después le habla del ahorcado. Te faltan letras para este juego. Por el juego El Ahorcado. Ah, hermoso. No das el peso en la balanza para esta categoría. No sos un peso pesado. Te faltan letras para este juego. Y así vas a terminar. Ahorcado. Te empieza a faltar el aire. Estás la masa por la gravedad. Bienvenido al club. Y para ayudarte a respirar, te pongo esta en el pecho. Big Vaporu. Hermoso. Sí, sos un ladri. Y este, y este es el patio de mi casa. Y vos, sí, momento. Sos un ladri. Y este es el patio de mi casa. Así que quédate chito, Gil. Porque aunque hayas venido a robar, no te hace, no te va a jalar el gauchito, Gil. Te metiste en agua profunda. Mi lírica te desgarra. Porque acá es como los presos esperando su libertad. Solo cuentan las barras. Ah, hermoso. No sabe hablar español y te dice madafaka. ¿Te gustan las barras bilingües? Porque esta palma madafaka. Pero se traba. Intento sacarla y no sé qué pasa. Y la muevo y la muevo. Como un metegol que le falta grasa. Esa se entiende, ¿no? Hermosa. Y para que vean que no le tengo miedo, cierro los ojos y le doy mi espalda. Me avala mi pluma alada. Y clan, como todo traidor, se acerca sigiloso a darme una puñalada. Pero cuando siento su aliento en la nuca, se lleva a flor de julepe. Porque le meto el caño de espalda. Como Riquelme Allepes. Eso fue muy gráfico, amigo. Le meto el caño de espalda como diciendo que le da un tiro sin mirarlo. Gambars. Hablando de la de Riquelme Allepes. Una locura. Qué hijo de puta. Barra. Barra. ¿Me das agua, por favor? Qué buena va a estar la batalla contra el mundo. Un momento, disculpen. Debería estar todo planeado. Vamos. Y ya se habrán dado cuenta la cantidad de rostros que había ahí atrás. La cantidad de rostros. Estaba mi amigo el Mufasa. Por acá. El G5. El Viche. Creo que este Zaina. Las Pibas. Creo que estaba Bracita. No me acuerdo si estaba Roma. Por acá. DJ Solars. Ese día vino el Neo Pistea. Que no se metió acá dentro del escenario. Pero andaba por acá al costado también. ¿Quién más? Está el Bordo Sony. Está el MP. Está el CNO. Acá atrás del Solar. Acá lo tenés al Cusa. Está el Compi. Creo que ya lo había nombrado. El ZTZ. Nada, amigo. Están todos, bro. El Guanti. Están todos los pibes. Vamos. Vamos. Final del quinto. Subiste todo drogado. Una falta de respeto. Encima después como todo. Momento. Final del quinto. Subiste todo drogado. Una falta de respeto. Encima después como todo cobarde. No asumiste tu responsabilidad. Le echaste la culpa al DETO. Pero en la FMS. El DETO te salvó el culo. Sabés de lo que hablo. De exenso. Y ahí coincidimos. Porque en batalla. Yo vengo contando cuerpo. Sabés de lo que hablo. De exenso. Viniste a las escritas. A demostrar. Viniste a las escritas. A demostrar que tenés huevos. Que sos hombre. Y usaron tu deseo. Como un arma. Porque el DETO con esta batalla. Se toma venganza. Por eso te puso a Chili Flow. Karma. En la vida. Todo se paga. Y vos le mentiste a los del sur. A los del oeste. Como que amabas todas las zonas. Por eso estos facts. Son puro fuego. Y no vas a poder apagarlos. Ama. Zona. Porque vos. Sos una mierda de persona. Disfrazada de pibe de barrio. Pero vos sos barrio. Vos sos barrio. Y llevaste un gallego. A tu barrio. A que se cagara de risa. De tu barrio. Esto es letal. En tu cara. El gaita se asombraba de tus vecinos. Se asombraba de los perros. Y vos no hacías nada. Un papelón. Vendiste a tu propia gente. A unos europeos. La brujita Verón. Rumsaker. Rumsaker. Te mueve todo bro. Que hijo de puta. Hermoso bro. El 70 por. Es mentira. Pero no importa. El 70% de esta gente. Ahí a lo que se refiere. De que es mentira. Pero no importa. Es que. Debe bancar a la brujita Verón. El utilizó ese discurso. Para la barra. Y después remarca. Como que. Es mentira. Como que la brujita Verón. No fue para atrás. En ese partido. Pero usó el recurso. ¿Se entiende? Yo creo que. Yo creo. Que eso de que. Es mentira. Pero no importa. Es como diciendo. Lo usé como recurso. Pero lo banco a la brujita. Yo. Entiendo como que lo dijo por eso. Habría que preguntar. Y eso. Me importa una mierda. Porque ninguno quiere que vos ganes. Todos quieren que yo pierda. Y hoy para mí. Es un entrenamiento. Llego sacando pecho. Yo soy un camión. A punto de hacer una hazaña. ¿Piensan en Optimus Prime? No. Maradona en el Escaña. Eso es tremendo. Hay que nombrar. Todos saben. Escaña es una marca de camiones. Soy un camión. A punto de hacer una hazaña. Todos piensan en Optimus Prime. En una vuelta. Al Diego creo que. Si no me equivoco. La anécdota. Si mal no recuerdo. Al Diego lo paraban mucho los periodistas. No sé qué. No me acuerdo cómo venía la vuelta. La cosa que llegó una vez a la. No me acuerdo si fue a la cancha de Boca. O en qué club estaba jugando. O con la selección. Y cayó. Y cayó. Con un. Cayó con un. Con un camión. Con un camión. Con un camión Escaña. Iba manejando un camión. Animal. Hoy 30 de octubre. Cumpliría años el Diego. Y muchos mezclan. Momento. Momento. Escuchen. Hoy. Hoy 30 de octubre. Cumpliría años el Diego. Y muchos mezclan el fútbol con la vida privada. Y eso es algo de lo que reniego. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra Inglaterra. Nos acordamos de Malvinas. No se olvida. No se perdona. Pero cuando los ingleses escuchan la palabra Argentina. Se acuerdan de Maradona. Maradona. ¡Respeten hijo de puta! Qué picado amigo. Qué picado. Vamos. La gente empezó a cantar solo. Qué locura boludo. Vamos. El lugar estaba reventando. Repetí las frases para ganar tiempo mental. Repetí las frases para ganar tiempo mental. Esa receta es conocida. Copia tras copia. Mientras las ideas a su cabeza trepan. Por eso lo de clan. A mí me duerme. Porque clona. Sepa. Hermoso. Traje mi máquina del tiempo. Tranquilo. No es una... Es más. La gente del chat que quiere colaborar conmigo. Así no tengo que andar parando todo el tiempo el video. Que esto va a salir en YouTube. Pueden ir aclarando algunas rimas. Ir explicando las barras. Los que estén entendidos del asunto. Pueden ir explicando de forma escrita. Y va a ir saliendo en el chat de YouTube eso. Así que pueden ir haciéndolo tranquilos. Para que la gente lo vaya viendo. Pero unos tiros en las patas. Y te llevo directo a tu infancia. Cuando te haga volver a los saltos. Y recuerden. Y recuerden. Ahí el clan se cebó. Ahí el clan se cebó. Barra. Porque le encantó la barra. Le dijo te doy unos tiros en las patas. Y te hago volver a los saltos. Como que lo hace saltar. Y el barrio de clan se llamaba Los Altos. ¿Me entendés? Y te hago volver a los saltos. Excelente. Va de vuelta esa. Traje mi máquina del tiempo. Tranquilo. No es un asalto. Pero unos tiros en las patas. Y te llevo directo a tu infancia. Cuando te haga volver a los saltos. Y recuerden. Clan cada vez que batalla en las escritas. La liga. Mientras que yo soy la chota de un travesti. Sobresalgo en toda la liga. Barra. Las cara que hace. Los progres de la sala. Es un hijo de puta, amigo. Es un hijo de puta, amigo. Hay algo muy claro que quiero que quede claro en Liga Bazooka. Cada participante que va a competir a Liga Bazooka tiene total libertad de decir absolutamente lo que quieran. ¿Está bien? Ellos pueden hablar de quien quieran, de la forma que quieran. Pero al mismo tiempo se hacen cargo de sus palabras. ¿Está bien? Y esto lo cuento como una intimidad. Las personas que vienen a competir a Liga Bazooka firman un papel donde se hacen cargo de su discurso. ¿Está bien? Si nombran a X persona y X persona se siente ofendida, ellos son los responsables de sus letras. Nosotros, como liga, le damos total libertad de que hablen lo que quieran. No hay corrección política, no hay, che, esto no se puede decir, lo otro no se puede decir. Cada uno se hace cargo de lo que dice. ¿Está bien? Y nosotros le damos la libertad de que digan absolutamente lo que se le canten los huevos. Creemos que es por ahí. Como, vos querés decir tal cosa, bancate el parche, hacete cargo vos de lo que vos decís. Y decí lo que quieras, así todos son libres de decir lo que tengan ganas. ¿Se entiende? Así funciona la Liga Bazooka. Mi espada aguanta y el destino se divierte. La estrella de la latita contra la estrella de la muerte. Y por estar guarnecido por la fuerza, hoy te comes momentos humillantes. Porque vos serás Lucas, pero yo soy el que tiene las barras brillantes. ¿Entiende? Muchos están despertando, creían que soy un villano, pero ya no. Mi apariencia no los dejó admirar mi flow, mala mía. Villano, antillano, pero sigo siendo el más argentino. Y por llevar nuestro acento con orgullo, me tiran balas. La celeste y blanca, se me nota hasta en la cara. William Wallace. Tremendo, tremendo. El chiliparquismo es libertad de expresión. No Charles de Mason, vos venís del quinto. El chiliparquismo es libertad de expresión. No Charles de Mason, vos venís del quinto. Yo hice una sexta. Charles Manson. Quinto y secta lo usa como sexta. Vos venís del quinto, yo hice una sexta. Y lo usa como diciendo sexta. Quinto, sexta. ¿Entiende? Están pasando cosas raras. Muchos me difaman, pero fans son porque el más metalero le sacó protagonismo a los pendejos. ¡Eddie Manson! ¡Round 1! Esa tiene que ver con Stranger Things, ¿no? Stranger Things. Alto round de Chili Parker. ¿Se puede dar un poquito más de retorno acá? ¿Te puedo pedir un poquito más de retorno acá? Gracias. Ok. Primer round para Chili Parker. Hoy sí. Para mí. Merejo estar en el círculo. Como Casey. Y lo que me gusta de la Liga Bazooka es que cada uno puede tener su opinión. Y decir lo que quiera ahí en los comentarios. Para mí ganó este, para mí ganó el otro. No hay jurados. Es a libre decisión de cada uno. Los gustos, como hay gustos como colores o algo así se dice. Cada uno puede decir quién ganó. Sí. Nunca se puntúan. Nosotros no lo hacemos. Si hay algún canal que se quiere dedicar a puntuar las batallas, bienvenido sea. Que le mande fruta. Yo veo la batalla y digo para mí el primer clown es de Chili Parker. Le mandé un mensaje a Javier Ibarra preguntando si lo podía nombrar en mis barras. Y me responde. Ok, sí. Hermosa. ¿Vos te podés dar una idea de quién soy yo? Solo yo puedo decirte quién fui. Vengo de un barrio de calles de barro, lorabino y cigarro. Conozco mucho como este gordo bardo que corta en el frenet con Pepsi. Mi vida es crazy. Yo crecí entre medio de los pogos de los resis. Resistía entre medio de los fanáticos más locos. Nosotros queríamos ser MCs. Más de Snoop y Dre que de Drake y Kendrick. Vos eras más de la guitarra de Lolo que de la de Jimi Hendrix. Hermoso. La de Lolo, se las remarcos Miranda por si no entienden el núcleo de mi tesis. ¡Uh! ¡Uh! Che, mirame cagón. Voy a sudar métricas con esta vasta jerga. Vengo del Southcran. Hoy soy la aniquilación de este fake de mierda. Y decirle mierda al tema mierda me recuerda. Porque después de esta batalla voy a necesitar un metro para medirme la verga. Violadores del verso y la cultura del rap argentina. Ambas son mis referencias. Si yo en un round del pasado quisiera agradecerles por todo su esfuerzo con las rimas. Ambas son mis referencias. ¿A dónde está mi rival? Estoy perdiendo la paciencia. Viajé por todo el cosmos y no encuentro competencia. ¡Uh! Soy una mente pensante. Soy consciente de que podría romperle el caño en varias partes. Por suerte para él no estoy repartiendo piñas. Estoy repartiendo arte. Perdón si golpeo muy duro. Es que traje pura droga sin cortar. ¡Y lo voy a convidarte! Ah, buen esquema. Muy buen esquema. Es la primera vez. ¿Qué pasó ahí? Robert Galatis acaba de suscribir. ¿Qué pasa Robert querido? ¿Todo bien? Te mando un abrazo grande. Papá. Bienvenido al canal. Amigazo. Como les decía. Clan tuvo un rendimiento buenísimo. Por esto que yo pensaba. Yo decía. Bueno. Es medio una incógnita. El chabón ya tenía experiencia dentro de las batallas escritas. Pero estaba volviendo después de muchos años. Y tomándoselo con seriedad. Para mí hizo un gran trabajo. Una gran batalla. Hizo más de lo que yo esperaba. Hizo más de lo que yo esperaba la verdad. Yo sabía que el chabón iba a andar bien. Para mí hizo más de lo que yo esperaba. Y esta fue su primera batalla escrita. Tipo tomándoselo en serio. Yo imagino que Clan al pasar y pasar las batallas. A ir pasando batallas. Va a tener un nivel zarpado. Porque entendió todo muy rápido. Se involucró. Dijo a ver qué es un wordplay. Qué es un esquema. Qué es esto. Qué es lo otro. Papá. Se puso. Y le metió con toda. Amigo. Para mí. Va a rendir muchísimo. 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 Al pasar de las batallas. Ya lo van a poder ver en jornada 4. Seguramente. Y Chirik Parker tiene una experiencia vasta en el asunto. Basta. Larguísimo. Compitió con todo el mundo. Tiene mucha experiencia. Y creo que eso fue lo que definió esta batalla. Pero Clan se paró de manos contra el más difícil de la Argentina. Podemos decir. Yo creo que sí. Yo creo que Chirik Parker es el más difícil de la Argentina. Es el que más nivel tiene dentro de las batallas escritas. Después te puede gustar el discurso. No. Bancarlo. No bancarlo. Chon tiene su personaje. Banca su personaje. Pero metiendo barras. Metiendo esquemas. Metiendo. Es un animal. La puesta en escena que tiene. La forma de descargar. El delivery. Es una locura. Es que escribo focus para una batalla de escritas. True life. Vos sos tan merquero que si ves un crayón pensás con la nariz como mero. Yo cambio pienso en la raíz del rapero. De get down. Por cada línea que te tomaste. Yo te voy a dar un golpe Chiri. Esos son punchlines. Me arrepentí con lo del virulazo. Mejor te lo paso para tu naso. Yo prefiero el faso. Yo high. Hermoso. Este tipo ya está muerto, bros. Pero tranquilos. Que no vamos a poner rip en su tumba. Por el respeto que le tenemos vamos a poner rap. Pero no es nuestra culpa. Si cuando empezamos a callarle la R se derrumba. Haciendo todo un esquema. Todo un esquema. Con grupos. Con crews. Esfuércense más en entender el mensaje. Que si no Gastón va a decir pa' que lo traje. Vamos todos a cru. Escuchen. Dale. Esfuércense más en entender el mensaje. Que si no Gastón va a decir pa' que lo traje. Vamos todos a cru. A cru. Y que el más urban se. Urban se. Con el ranchaje. De esto. Esta es tu arte. Esta es tu arte. Tranquilos me traje mi estilo de viaje. A los 90 kilos de clase. Traje más de 8 líneas. Para mí son un paseo. Para vos 8 pases. El esquema garmó fue buenísimo. Pase lo que pase. Sé que sos un boca sucia. Que de primera mancha. Todo lo que pronuncia. Sos un tipo muy triste. Chabón lleno de angustia. Dejá la papusa. Te lo dice un chabón que consumía desde el... Jala malusa. Es hora de que le mandes mecha. De que dejes las excusas. Porque si no la próxima racha que no vas a ver va a ser la de tu orto. Bueno quizás sí. Si te la dibujan. Tengo respeto de la gente del gueto. También de los chetos. Porque fui pobre pero no alfabeto nunca. Y por eso hay muchísimas cosas más hijo de puta. Es que a Lujas le pasan cosas muy locas todos los días. Por ejemplo en mis redes me siguen OGs de gran categoría. De DJ Hustle a Duki. De Easy A a Be Real. A vos quien te sigue. Tu point es del Hustle. Y tus dos groupies preferidas. O sea el que te vende pasta base. Y tu mamá y tu tía. Tremendo amigo. Tremendo, 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 tremendo. Esa estuvo de más pero te la merecías. ¿En qué se parece Chilly Parker a un rapper Chilly de Parque? Que a Lujas no lo conoce nadie. Che, che. ¿En qué se diferencia Chilly Parker y el rapper Chilly de Parque? Que el guachín sabe lo que es rapear de guachín en un parque. Vos en cambio vas a pronunciar la cara como Peter Parque. Justo cuando corre en la terraza antes de que salte. Perdón si alte. El Climax en un instante es que hablamos de Hip Hop y me puse militante. Militante del Climax. Son los pasos del gigante. Muy bueno amigo, muy bueno. Muy bueno este round. Muy bueno. Muy pero muy bueno. Muy bueno, muy cultura. Ok, ¿se escucha bien? Perfecto, vamos. Había hits en las cruz ahí, todo hermoso. Chilly los espera. Mañana, 31 de octubre. Noche de bruja. Y en tu cara ya se siente. Porque esa cara que es horrible. Cono sin dientes. Todos los pibes disfrazados. Con una bolsa. Por si les dar un chocolatín. Y Clam vino a la batalla disfrazado. Con una bolsa de poxirrán. Pensando. Si Halloween. Halloween. Jalar. Si Halloween. Si jalo, gano. Una locura. Porque ser drogadicto es una de terror. Un asesinato. Y vos asustando. Con una bolsa en la cara. El orfanato. Hermoso. El celular. Los primeros slayers debutan. Te estás llamando Godface. Y no es el de Bhutan. Pensaste que esquivar mis barras sería un jueguito como en el Atari. Escuchen. En el Instagram de Liga Bazooka. Pueden encontrar reels. ¿Está bien? Que explican todas estas barras y todas las referencias que está metiendo Chili Parker. Hay un video. Un reel que está súper. ¿Cómo les puedo decir? Súper. Súper práctico para entender todas las referencias que mete. Con paréntesis. Explicando una referencia a la otra. Imágenes. Para que puedan entender la cantidad de referencias que mete. Porque sería muy difícil explicárselo. Así que en el Instagram de Liga Bazooka. Ahí pueden encontrar en los reels. Les explica todas las metáforas que mete. Y cómo va enganchando una temática con la otra. Es hermoso. Reel con imágenes y subtítulos súper gráfico. Así es. Didáctico. Hermoso. Es increíble. Es la naturaleza que te avisa que hay peligro. Como una cascabel. O sea. No te acerques cuando veas que se mueve la muñeca. Anabel. Me dijeron que estás on fire. Y yo vine a apagar ese fuego. Por eso mi flow avanza. Pero Plop Twist. El mata fuego. Shia malanza. Las cámaras de seguridad grabarán esta acogida. Esa será tu evidencia para presentar en el video. En el tribunal. Es que me lleva a juicio. Porque después de esta actividad. No sé. Paranormal. Después de esta actividad. No sé. Paranormal. Nah. Tremendo. Barras. Barras de Halloween. De Halloween. Lluvia de barras. Y Klan. Se queda estático. Entonces te doy un paz. Como si fueras asmático. Te dejo con la lengua afuera. Ahí alguien escribió. A ver. Manoj. Manoj. Nellyiatu. Yamalan. Más conocido como MDD. Es un director de cine y guionista. Productor. Indio. Estadounidense. Quien ha resaltado por sus películas. The Sixth Sense. Con cual fue candidato a los premios Oscar. El protegido. Señales. The Village. Lady in the Water. Sleep. O Glass. Y te bajaron una data zarpada. En el video. Explicamos. En ese video. En ese reel. Que está en el Instagram. Explicamos. Todo esto que quiso decir Chili Parker. Todos los dobles sentidos que usó. Como enganchó una cosa con la otra. Es una locura. Y viene Deto. Pregunta. ¿Qué pasó? Es que le puse la nueve en la espalda. Viene Deto. Esa es buenísima. Viene Deto. Pregunta. ¿Qué pasó? Es que le puse la nueve en la espalda. Viene Deto. No soy cordobés. Pero cuidado. Porque no seré 24-7. Pero soy 70-30. Culiado. Entro en tu diafragma. Te saco el esternón. Un crimen es. Entro. Salgo. Entro. Salgo. Como la mona Jiménez. Increíble. Este baile. Cumpleaños de 15. Va a quedar filmado. Y para ver si sus ideas se elevan. Va a quedar filmado. Severus Snape. Con esta barra. Te dejo hechizado. Cambio el color de la cámara. Aplateado. Y en silver tape. Quedaste atrapado. Lo que siento cuando te escucho. Es grima. Hoy te voy a enseñar a pelear con barras. Es grima. Preparate. También te voy a enseñar karate. Pero como veo el nivel de mi discípulo en cero. Le traje el modo mi chave. Discípulo en cero. Pulo en cero. Discípulo en cero. Me cagó el micrófono. No puedo hacer así. Tremendo, amigo. En cero. No para un segundo. Yo tiro barra tras barra. Si no estás despierto. Se te hace un quilombo. Pero ese no es mi problema. Mis rounds son pugataques. Combo tras combo. Tu embate o coletal. No estás sacando las barras de vida. Y yo con bate mortal. Te estoy sacando las barras de vida. Tremendo. Tremendo. Mortal Kombat. Barras de vida. Soy el campeón argentino. Mirá que cosa hermosa. Hoy te van a caer las lágrimas. Cuando sientas cantar a la negra. Sosa. Cantar a la negra. Como una pistola. La vas a sentir cantar. Por los disparos. Y la hora de la negra. Sosa. Hermosa. Tremendo. Tremendo. En carreras escritas. Una raya con el dedo en el mar. Disfrutar antes que se borre. Está actuando de rapero. Ángela Torre. Les mientes que tiene flow. Dios. Ángela Torre. Dios. Les mientes que tiene flow. Hasta se viste como rapa. Y yo el barbero que te pone la máquina en la cabeza. Ahora sí viste como rapa. Uf. Vos tendrías 10 años. Eso no sé si lo entendieron. Ahora sí viste como rapa. Ángela Torre. Les mientes que tiene flow. Ángela Torre. Les mientes que tiene flow. Hasta se viste como rapa. Hasta se viste como rapa. Como que se viste como rapero. Hasta se viste como rapa. Y yo el barbero que te pone la máquina en la cabeza. Y yo el barbero que te pone la máquina en la cabeza. Pero hablando también de la máquina en la cabeza. Habla de la máquina. Es una gambar. ¿Se entiende? Habla de la máquina. Cada vez que no sabe si todo creo que la mayoría saben. La máquina. Es la máquina. Te pongo la máquina en la cabeza. Y ahora viste como rapa. De vestirse como rapa. Y ahora viste como rapa. Y le hace la referencia de te pongo la máquina en la cabeza. Ah, tremendo. Ahora sí viste como rapa. Exactamente. Vos tendrías 10 años. Y yo ya estaba en el rap haciendo temas complejos. Por eso vos me escuchabas. Y te hacías el Chili Parker frente al espejo. En esa época estaba muy avanzado. Rap 2040 siempre fue duro. Por eso hablar de mí en los 90 es volver al futuro. A ver si no se entendió. Vamos de vuelta. A ver si nos entendemos. Tu rap no lo soporto. Por eso las feministas están de tu lado. Porque sos un abordo. ¿Qué es eso? Lo hiciste por tus views. Me prometiste un perro de pelea. Y me trajiste un perrito fiu-fiu. Agua, agua. Ah, es tremendo, amigo. Sé que lo mío es pura violencia. Pero lo hago con elegancia. Miren, al gallo lo pongo en el pecho. Camiseta de Francia. Esa barra es simple. Simple entre comillas. No hay que hacerla. Pero la entendieron, ¿no? Al gallo por clan. Porque clan es gallo. Al gallo lo pongo en el pecho. Como que lo pone. ¿Entendés? Como que le da en el pecho. Al gallo lo pongo en el pecho. Camiseta de Francia. Camiseta de Francia tiene el gallo. Excelente. Simple dentro de todo. O sea, es más difícil explicar otras cosas, ¿no? Pero esto es simple. Pero es una barra tremenda. Hago gestos y onomatopeyas Para que cada golpe se sienta Batman de los 60 La serie de televisión de Batman en los 60 Cada vez que Batman peleaba Salían imágenes de las onomatopeyas de los golpes Hermoso La entendió La entendió Hoy vas a dormir en bolsa Y no te vas de campamento Tus letras Hoy vas a dormir en bolsa Y no te vas de campamento Todo el tiempo, amigo Es todo el tiempo ¿Entendés? Todo el tiempo Hoy vas a dormir en bolsa Y no te vas de campamento Es todo el tiempo Ahí pusieron el capau En hebreo Van pa' atrás Memento Vivo Triple sentido Vivo cerca de una iglesia Y cuando suena la campana Sé que los fieles asistirán Y aunque no soy religioso A partir de hoy Yo pienso persignarme Cada vez que escuche Clan Round 2 Puto Oh, qué buen round Muy bien, señor ¿Qué les parece, Perry? Estoy listo para la parte más cruda del pleito Este round de clan me encanta, ¿eh? Vos tampoco que cuando abrís la boca te entran tres triples bacon Este round de clan me encanta Es el mejor para mí Siempre se hicieron los malos Escondiendo la cara detrás de velos Y se hacían los raptores Con tatuajes en el cuerpo Y aún así cuando te tocó por de cerca Los velos y raptores Creo vos fuiste más veloz Para salir corriendo Facts, facts Y recién empiezo Sí, señores Vos sos tan cabón Que tenés casi 50 años Y te seguís escondiendo detrás de tu hermano Escuchen, escuchen, escuchen Vos sos tan cabón Que tenés casi 50 años Y te seguís escondiendo detrás de tu hermano Hacía meses que no veía Hacía meses separados Buenísimo Buenísimo ¿Cuál de los dos es el que come las cabezas de pescado? Excelente No, en serio Te lo llevas para todos lados Porque por dentro seguís siendo un pibe Que un pibe asustado Pero tener miedo no está mal Eso es algo humano Lo que está mal Es que este tipo se sienta tan zarpado Sabiendo que las únicas peleas que tuvo Fueron entre él y su peinado Yo no te aplaudo Yo ni bravo ¿Entendieron lo que dije? Dijo que las únicas peleas que tuvo Fueron entre él y su peinado Y que yo no lo aplaudo Cuando se hace el yo ni bravo Pero bueno Dejemos el hecho de que sos un cagón de lado Y hablemos de cómo te cagaste en papo en el pasado Ustedes se llevaban bien Incluso para hacer un tema habían quedado En el cual los dos le iban a tirar a Mustafá Tu actual amo Pasa que en ese entonces Vos estabas tan quebrado Que vino Musta con una bolsa de merluza Y dos pesos en la mano Y con eso fue más que suficiente Para que el ex cantante de Cosmos Se venda como un gusano Esperen, esperen Bolsa Vendas Cosmos Manos A esta altura vos sos mi bolsa de boxeo Sin Rocky Marciano Hermoso Hermoso Eso fue tremendo amigo Eso fue tremendo A vos A vos Claro A vos En este round metió muchas más pausas Son factos Lo de Papo sé que sí O sea por lo que Papo me dijo Y creo que Papo también lo dijo Creo que sí Como que habían hablado con Chili Para hacer como una tiradera Algo así Creo que algo así había Nada Este round es Es a levantar A vos te prometieron fechas Y tocar por todos lados Sabiendo que vos laburabas Por dos galletitas Y una feta de jamón serrano Por cuántas fetas Te habrá traído Gastón Serrano No sabrán lo que te vieron Comiendo el sanguchito más temprano Yo no había llegado Hermoso Pero retomando Él tenía que pelearse con Papo Por supuesto Esa frase tiene un doble sentido oculto Por supuesto En ese entonces Él era el único que conocía Su secreto Que vos pasaste de tirarle Unas barras de ayuda métrica Al laburar para ellos Algo parecido a lo que te pasa ahora Con el deto Qué hijo de puta Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Qué intensidad, amigo Que se rodea solo de la gente Que los paneles Se peleó con casi todos Los amigos que tuvo Atención A la guillotina del verdugo Este chabón odia el feminismo Porque lo cagaron Todas las mujeres Con las que estuvo Pero por qué te cagaban Por palero Por testarudo O por qué vos la cagabas Primero machirulo Garca, garca Si sos un garca Que siempre se victimiza Sos una mala persona Pero siempre sos la víctima Desde tu punto de vista Sos antifeminista Y lo peor es que te duele El hecho de que tus dos hijas Son mujeres Gordo, terrecaviones, crache Bienvenido a tu desbicha Soy un pitbull de la calle Vos sos un perro salchicha Vos antes eras zurdo Y anticapitalista Y eras sos alto libertario facho Te lo digo un inclusivo guacho Te vas a sentir arcade Ya te saltó la ficha Tremenda Tremendo 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 lo que se vive En día bazooka Tremendo lo que se vive En día bazooka Tensión Tensión Intensidad De principio Fin Quilombo Bardo Descontrol Show Bardo Hermoso Como el hecho de que Apolo y Tigre Blanco Siempre fueron los dos mejores De tu grupo En esa banda Vos siempre fuiste el más mocho Y te fastidia el hecho De que ellos son El mucho mejor que vos Cuando usaban el micro Juntos Vos sos el hater De tus amigos Y punto Nunca fuiste una estrella De verdad Micro Punto Tremendo 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 Vos te deste como un punky Pero sos un facho Es como disfrazarte de Duki Sabiendo que sos yacho Es como mostrar en un videoclip Un jacuzzi Cuando en tu casa Te bañas con un tacho Es como que nos digas a todos Que anoche comiste sushi Y cuando de acá se huele Que anoche te comiste un pancho Tremendo ¿Te pensás que sos Peter Pan Y que jamás crecerás? Vos sos Peter Pan Y envejecerás Tenés más de 45 años Y los aparentas Un día vas a volver a tu casa Y tu mamá te va a decir Vos acá no entras Pobre doña No te aguanta más Ya dejala en paz Y hablando de paz Mi respeto es para tu viejo Que descansa en paz Sé que ya no está en este plano Y que quizás No lo veas Nunca más Porque los buenos se van al cielo Y vos para arriba no te vas Esto es tremendo Esto es tremendo Al menos que lo haya sido como vos En ese caso seguro te lo encontrás Esto Hasta los fríos amigo ¿Qué se piensan? Ustedes Y ustedes Y ustedes Y ustedes ¿Qué se piensan? Que hablar del padre De este chabón A mí me da culpa Ni en pedo Si tu papá era policía Como el papá del musta Dios Dios mío Muy duro amigo Muy duro Juro por Dios Que no lo habría Imaginado nunca El gordo de la rebeldía El de los tatuajes En la nuca En realidad resultó Ser un descendiente Directo de la suta Hermoso Ya que llegamos hasta acá Voy a finalizar Haciéndote unas últimas Dos preguntas Cuando Mustafa Se hunda al Titanic Te vas a agarrar Como DiCaprio Fuerte de la punta O te vas a ahogar Tocando a ese violín Hijo de puta Rob Fleto Rata Concha de tu madre Concha de tu madre No amigo Esa última barra Fue una barbaridad amigo Esa última barra Fue una barbaridad No saben lo que fue No saben lo que fue en vivo No saben lo que fue en vivo Estábamos todos ahí arriba Del escenario Muchos invitados Nueva escuela Vieja escuela Podés ver Si los que están Más o menos en la movida Saben quiénes son Todos mezclados de ahí Todos zarpados Diciendo No lo puedo creer Las cosas que se están diciendo Qué rico que está eso No, no, no Una cosa de locos Brother Tembló gru Tembló gru Escuchen eso Es tu cara Gordo Es tu cara Es tu cara Es tu cara No con todos los dos ramas Terciores Primeros Antes que nada Muchos acá conocen Lo que te estoy por decir En este momento Militares dieron golpes En narices Y toda Sudamérica Llena de cicatrices Dictador No lo ves Mira que fácil es Queremos noches felices Y no la de los lápices Eso Lo escribí yo Hace más de 15 años El boludo este Me dice Facho El chiste Se cuenta solo Hermosa Y el rebuta El que hace acá Porque yo me he visto así Soy un macho Como le contesta De frista Y la acá Es tremendo amigo Escuchá y dejá Que rapee Como yo dejé Que vos rapee La que tira de frista Y la acá Es tremenda Boludo En mi familia Siempre fuimos pobres Y aunque eso No nos tenía De buen humor Mi viejo Me dio comida Techo Educación Calor de padre Amor A vos tu viejo Te abandonó De chiquito Nunca estuvo Cuando lo necesitaste Y cuando lo fuiste A buscar de grande Te rechazó Bocón Ahora decime Ahora decime Entre tu papá Y mi papá ¿Quién es el verdadero ¿Quién es el verdadero botón? ¿Quién es el verdadero botón? Tena de punta amigo Mi viejo Fue el mejor viejo De la historia El mejor viejo De la historia Fue mi viejo Vos no podés hablar Del papá De nadie Re enojado Re enojado Vos no podés hablar Del papá De nadie No, no Zarpado El mejor papá Tuvido Y ahí con el hermano amigo Dándose un abrazo Diciéndole No, emocionante amigo Emocionante 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 amigo Cada vez que escucho Un tema de Klan Me recuerda a Tupac O sea A la foto Donde estabas desnudo Y que hace unos años Se viralizó por Facebook Me recuerda a Tupac ¿La vieron esa foto? Estaba Klan Desnudo En una cama Con una chica ¿Qué hizo? No, no No entendieron Dije que Estaba Klan Desnudo En una cama Con una chica Tremendo Tremendo Parece que la falta de calcio No solo afecta a los dientes ¿No? El amigo le dijo ¿Tienes razón? Momento Era aplauso Aplauso Buena batalla Querían una batalla Se dieron con todo amigo Si lo hiciste por promoción La muchachada No estaba lista Por suerte Hoy existe OnlyFans Para que te des vistas Esa barra Es tremenda Si lo hiciste Por promoción La muchachada No estaba lista Por suerte Hoy existe OnlyFans Para que te des Vistas ¿Se entiende El doble sentido Del darse vistas Y quitarse la ropa? Excelente Y hablando de promoción Desde que anunciaron Nuestra batalla Muchos de los que siempre Me va a dar Vamos a hacer una cosa Andy y Cabo Si vos no entendés Las rimas bro Te falta un poco de oído El chabón está rimando Te lo aseguro Te lo digo yo Y te lo dice la banda El chabón está rimando Por ahí no rima En la forma que a vos te gusta Vos quisiera que rime Vaso Con lazo Con caso Hay diferentes maneras De rimar bro Asonantes Hay un buen montón de cosas Que me tendría que ponerte A explicar acá Pero vos el único Que está diciendo Que Chilly no rima De las setecientas y pico De personas que hay acá Así que Te pido por favor Que entiendas Que si está rimando Y trata de escucharlo Con un poco más de atención Vamos para allá Se llamaron a silencio Como tu ex Piensan que si no se mueven No los voy a atacar Saben que soy un T-Rex Y hablando de tu ex Le hiciste un tema De amor a tu ex Y te regalaste Y la cagaste tanto Que hasta cambiaste De estilo musical Porque aunque nunca Hayas escuchado Metallica Empezaste a sentir Que era parte Del metal Si Dios Si Te sorprende Porque no la entiendes Y uno le dice Barra Y eso te pasa Por hacerte larjona Pendejo pollerudo Vos no sos El rey de las plazas Sos el rey De los cornudos Y lo sabés Porque te cagó Una feminista Pañuelo verde Cabanderada Que te cogía Con esa cara Pero sin dientes Es así Que era empoderada No le importa nada No le importa nada Con esa cara Pero sin dientes Es así Que era un po Escucharon el Que no se confunda Chili Era el mismo Que cuando fue La batalla De Chili Contra Marquito Estaba ahí Boqueándola Todo el tiempo Bueno ahora En versión group Que no se confunda Chili Nah Tremendo ese chabón Tremendo No sé si se acuerdan La batalla De Chili Contra Marquito Había un chabón Que estaba full intenso Ahí pum 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 Que a cada rato Le decía Que no se confunda Que no se confunda Y después Que le mete Y le dice No se confunda Chili Nah Buenísimo Chili Flo Parker Que te cogía Con esa cara Pero sin dientes Es así Que era empoderada Y esas heridas Son para siempre Porque lo que realmente duele No son los cuernos Es que te saquen el cuero Por eso Desde ahí Tu corazón Ya no es el mismo Cuna Güero Increíble Barra Pero no aprendiste La lección Y la volviste a cagar ¿Te acordás Cuando pediste Matrimonio En una batalla De trap? Jess Jess ¿Te quieres casar? Hombre Subo mucho Si uno solo Te va a amar Hombre Subo mucho ¿Cuántos son muchos? 525 Es un animal Boludo Es un animal Sos el rey De la vergüenza ajena Pero lo que sigue Me da esta pena Hay una parte En ese video Que no escucharon O sea No la vieron La censuraron Y yo como soy un capo Se la voy a recitar Dice así Jess Jess Te quieres casar Jess Jess Te quieres casar Cuando él dice Jess Está hablando De la Jessica ¿Ok? Un hijo de puta Amigo Jess Jess Te quieres casar Jess Jess Te quieres casar Jess Jess Te quieres casar Y si el pibe Es de otro Yo me pienso Adoptar Sos ateo Ya veo Lo que no veo Lo intuyo ¿Cómo ibas a rezar El Padre Nuestro Si no sabías Cuál era el tuyo? Dios mío Dios mío No le importa Si no sabías Cuál era el tuyo Que bestia Porque eras creyente Pero no te gustó El papel que te tocó En esta obra de teatro Y le soltaste la mano a Dios Como Grondona En el 94 ¡BARRA! Eso fue increíble Esa barra fue increíble Grondona era el presidente De la AFA Y en el año 94 Fue cuando al Diego Le da el doping positivo Él le viene hablando A Clan de otras cosas Y le dice que le soltó La mano a Dios Porque dejó de creer Hace referencia a eso Y después dice Porque le soltaste La mano a Dios Como Grondona En el 94 Como diciendo que Grondona Lo dejó tirado al Diego Porque lo mandaron Al doping Le dio el doping positivo Y bueno Todos sabemos De los manejos que hay Increíble Amigo Increíble Esa barra Esa barra Esa barra Fue tremenda Esa barra Fue tremenda Amigo Esa barra Fue tremenda 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 Cuando fue Grondona Quien mandó A hacer ese doping Claro Homero dice Que Grondona Fue el que mandó A hacer ese doping Esa barra Fue increíble Amigo Por todo lo que viene diciendo Y como la remata Como la remata Es tremenda Si no sabías Cuál era el tuyo Esta Si no sabías Cuál era el tuyo Porque eras creyente Pero no te gustó El papel que te tocó En esta obra de teatro Y le soltaste la mano a Dios Como Grondona En el 94 Farra No la construcción es tremenda La construcción es tremenda Como Grondona En el 94 Sé muy bien Que te ayudaron a escribir Aunque ahora Lo recontro duda Es la única manera Que lo tuyo fluya Aunque No es la primera vez Que en tu boca Hay cosas que no son tuyas Muchos piensan Que en tu dentadura Ahora está dura Porque es postiza Pero acá todos sabemos Que cuando te faltaban dientes Esa dentadura También estaba dura Postiza Hermoso Hermoso Un momento literario En el tiempo nacional Apláude Le dice que sí Nada, nada Tremendo amigo Tremendo Eso fue tremendo Postiza Tutir Si me preguntan quién soy Ni lo dudo Soy el rap Al género Si me preguntan quién soy Un pelotudo Coqui Argento No somos lo mismo De salón De salón Yo en los 90 Verde Pero con bandejas Haciendo escraches O 2022 Pañuelo verde Con pendejas Haciendo escraches No somos lo mismo Las caras de los pibes Atrás Acá lo que pasó Fue lo siguiente Uno de los chicos Que estaba en la esquina De clan Le dijo algo a Chili No se llega a escuchar Yo no me acuerdo bien Qué fue que le dijo Porque la verdad Que en ese momento Estaba tan metido En la batalla Que ni presté atención Entre los gritos Los pibes atrás mío Que estaban gritando Uno de los pibes Que estaba con clan Le hace una seña Y lo agita Le dice algo ¿Quién dijo algo? ¿Quiere participar? Y Chili le dice Como que ¿Qué onda? ¿Querés competir vos? ¿Querés competir vos? No sé Decime ¿Se puede esto? Y Chili me pregunta a mí ¿Se puede esto? Entonces yo agarro Me dice Bro Tranquilo bro Los que rapean Son los que tienen El protagonismo No los que vienen A hacer esquina ¿Entendés? Tipo Tranca perri Relajá Y ahí clan También le dice Al chabón Que se relaje ¿Entendés? No somos lo mismo Siempre presumiendo De que eras un bardo Un moco Oh no Pero te cagó Una feminista Sin talento Choco Oh no Aliade Aliade Mirate el culo Te sale sangre O sea Estás en esos días Y yo aunque esté sangrando Me llevo la pelea Nate o Nick Soy de esos días Hermoso Increíble O sea Nate y Nick Díaz Son dos peleadores De UFC Que son conocidos Porque siempre Les terminan rompiendo La gorra Terminan todos rotos Todos sangrando Pero terminan ganando Las peleas O dando un gran show En particular Y él le hace Las dos referencias Ahí Marcándole la diferencia Entre una época Y la otra Entre su movida Y la otra UFC bars Díaz brothers La gente lo entendió Por lo menos la mayoría Si no los conocen Tienen que ir a ver Alguna de las peleas Los días Se la bancan Muchísimo O sea Nate Se habla de que Es uno de los que Más tolerancia A los golpes Tiene A los cortes O sea El chavanta todo cortado Sangró Tres litros Y sigue peleando Como un perro No se puede creer No se puede creer En la última pelea Creo que fue la última Que tuvo Contra Que ahora es campeón A ver Que me ayuda En el chat No lo noquearon Nunca Como se llama Contra Leon Edwards Creo que no lo puso nadie Me acordé yo Leon Edwards Leon Edwards Lo había cagado a palo Toda la pelea Toda la pelea Lo cagó bien atrumpada Lo dejó todo sangrando A Nate Y Nate en un momento Saca un zurdazo Saca un cross de zurda Lo pone en la pera Y el otro empieza a caminar Así medio de costadito Yo en mi casa Diciendo Matalo Es ahora Matalo Y ya Era creo que como El cuarto round O tercer round No me acuerdo Si fue a cinco O a tres Pero Nadie se esperaba A esa mano La sacó así Lo conectó en la pera Y el otro No Lo vieron Casi lo noquea Y lo perdonó Amigo Si se le tira a fondo Si se le tira a fondo En ese momento Lo revienta No, hermoso El quinto round fue creo No, sí No, una locura Después se quedó sin nafta Pero pasa que después La paliza que se comió No daba más No, tremendo O sea Estás en esos días Y yo aunque esté sangrando Me llevo la pelea Nate o Nick Soy de esos días Increíble Increíble Vos sos un chupapija Que te bancás cualquier cosa Por quedarte en la escena Y a mí No me cabe ni la puntita Si a alguno me falta el respeto Escena Como ese que se hacía el tigre Y terminó demostrando ser un panda Cuando se enamoró de una grupi Que bailaba para la banda Acá le está Le está Justo con esa barra Le está diciendo Contestando una parte Que el clan le había dicho Terrible junta Nunca fue tan claro que Dios los cría Y los cuernos los juntas No, es un animal Casi te cagás de risa Porque sabes que tengo razón Es así Dios los cría Y los cuernos los juntas Pero las reglas son claras Y eché del grupo Al que había criado Como un hermano Demostré Porque soy leyenda Maté a mi perro Con mi propia mano Hermoso Barra Barra Esa fue una barra Tremendo Alguno va a decir Que con la vida privada No se jode Que hay temas que no se tocan Pero dejan de ser privadas Desde el momento que salen De tu propia boca Como cuando dijiste en un tema Que te preocupaba tu mamá Cuando llegaba la noche Como que fue la primera usuaria de Uber Iba y venía En diferentes coches Esto es crudísimo Lo dijiste o no Lo entiende Lo entiende Y no lo voy a creer Lo dijiste en un tema Dejaste a tu vieja en bolas En medio del desierto Yo no sé si era mal o buena Pero así comenzó tu aventura en el ras Con una tormenta de arena Brendan Fraser Buscabas tesoro Y la maldición era cierta Te bombaste con la leyenda Y que lo entiende Lo entiende Y se lo quieren aclarar ahí Dios mío Qué hijo de puta Qué hijo de puta Es un hijo de puta En el peso Estabas hecho un camión Con mucho caudal Y yo te avisé Que estabas muy confiada Muy cruel Pero hoy Te quedaste sin merca Te robé la bolsa Esa seguridad No te sirvió de nada Es buenísimo Se rampea como se vive Es imposible Que no te destruya Ironías de la vida Esta batalla Resultó ser igualita A tu hija Pensabas que era tuya No creer amigo Hijo de puta Gracias Gracias dice chaval He terminado Lo que Dios había jurado Jamás volver a hacer He creado Barras que matan gente Y en ese propósito He tenido éxito Acaban de ver a clan fallecer Lo hice Porque filosóficamente Apoyo la causa del deto Ver a la liga bazoca crecer Y sin temor a equivocarme Puedo afirmar Que estas Son mis mejores barras Y no me canso De decir que si en el camino Me cruzara con Dios Dios saldría Lastimado Hattori Hanzo Round 3 Loco Tremendo 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 Intentando bajar La intensidad Tranquilo Hermoso Hermosa batalla Primera reacción Que hago A una de las batallas De Liga Bazooka No había reaccionado nunca A la Liga Bazooka Es la primera reacción Que hago Porque la verdad Que es una de las batallas Que hasta ahora De las que más me gustan Así en general Completa Si estas viendo esto En Youtube Estuvimos acá Con la bandita De Twitch Que estuvo dejando Comentarios Todo el tiempo No te olvides Rompete un like Deja tu comentario Y recomiendanos Que más te gustaría Que reaccionemos Igual acá la gente De Twitch Ahora que vamos a empezar A aprender Twitch De nuevo me parece Son los que van a comandar Un poco el barco De por donde vamos A ir yendo Bro Eso es lo que yo supongo Hoy hubo democracia O no Hasta ahí llegamos Gran abrazo Para toda la bandita Pa' ahí